de nuestras crisis, el tema de las desapariciones de mujeres en nuestra entidad y cómo también nosotros como comunidad podemos ser empáticos ante este tema y sumarnos en buenas acciones. Dani Aburto, tú tienes la información importante, ha causado también alerta en nuestra entidad por los casos que se están presentando de norovirus. Este virus principalmente afecta a los pequeños del hogar. Platicamos con los especialistas.